¡Gracias! Los colegas, amigos, primos de Sabor Cumbia que ya están por acá preparados y listos, claro que sí, siempre puestos para echarle sabor, para todos ustedes, para que bailen. Y nosotros, gracias a la vida, vamos a despedir. Es un bonito danzón, vamos a complacer a la señora que nos la solicitó. Esto bonito dice Juárez. ¡Echale primo! ¡Gracias! 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 Bien, ese fuerte aplauso, muchas gracias por bailadores. Por no decimos adiós y hasta la próxima. Los primos que estuvieron aquí amenizando esta nochecita, esta velada y que viene ya Sabor Cumbia también para estar con nosotros. Y antes de la presentación de las candidatas, tenemos unas estampas de Jalisco que nos van a deleitar unas parejas del ballet folclórico internacional. Son de México, orgullosamente de San Juan González, como debe de ser. ¡Gracias por ver el video! 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 que decidieron quedarse en el lago por su gran belleza y riqueza. Llegaron a construir un gran asentamiento con sus propias edificaciones, costumbres y dioses. Este antiguo pueblo es el segundo más poblado del municipio de Jocotepec y es conocido por sus aguas termales y temazcales. Además de ofrecernos tradiciones y cultura, nos invita a conocer su espacio turístico. Al acudir a este lugar es obligada la visita a Piedra Barrenada, un perfecto lugar para una excelente comida y disfrutar de la vista que nos ofrecen estos locales. Estoy orgullosa de ser la nieta de uno de los primeros fundadores del complejo restaurantero, uno de los más antiguos y tradicionales, el restaurante Las Gaviotas. No podemos dejar pasar los elementos naturales que nos ofrece, como lo son las cascadas, los ojos de agua y las cuevas, que sirvieron como escondite en la época de la cristiada. Las montañas de San Juan Cozala albergan un espacio turístico espectacular, como lo es Monte Cozala. Un spa con la mejor vista al lago, espacio de aguas termales y esencias para sanar el cuerpo y el espíritu. Gracias a los lugares turísticos que nos ofrece San Juan Cozala, se ofrecen fuentes de trabajo para los habitantes de este lugar y sus alrededores. Monte Cozala es un destino de primer nivel para el... Yo me equivoqué. Bueno, muchas gracias. ¡Gracias! Nos va a hablar un poco de las tradiciones que se viven en nuestro pueblo. ¡Recibámonos con un fuerte aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Esto las hace un producto completamente artesanal, al igual que nuestro rico pan tachigual, el cual lleva muchos años elaborándose en nuestra comunidad, siendo una de las tradiciones más antiguas, pues data desde el siglo pasado. Este pan es considerado uno de los atractivos del pueblo, siendo así utilizado para infinidad de eventos, tales como las obligaciones antes del matrimonio. Estas eran una de las tradiciones más bonitas, pues se acostumbraba a llevar pan tachigual, pollos, cazuelas de arroz y a tola de tamarindo a la casa de la afortunada novia que sería pedida en matrimonio. Otra de nuestras tradiciones son las fiestas en honor a nuestro patrono San Juan Bautista. Estas se llevan a cabo gracias a la colaboración del pueblo, pues nos unimos para festejar con juegos mecánicos, castillo y los típicos cuates en cada misa de este novenario que se reparten entre los gremios que conforman nuestra comunidad. Por último, les hablaré del tradicional certamen de las fiestas patrias, del cual estoy orgullosa de ser partícipe. Y quiero resaltar que gracias a la unión y participación del pueblo, estas y muchas tradiciones más siguen vivas. Muchas gracias. Quiero agradecer a Hugo Casillas por quien fue el pintor de mi vestido. Gracias. 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 Hay que pedirles una vuelta. Vuelta, vuelta a las muchachas, hombre. Para deleitarnos con sus hermosos vestidos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Les repito, el diseño del vestido de Jessica Rameño Serrano fue elaborado por Félix Guzmán y pintado por Luis Hernández. El vestido de Atziri Moya Real fue diseñado por la señora Estela Ríos y lo pintó el señor Eduardo Rameño Silozochil, mejor conocido como el Compa Joven. El vestido de Yacelir fue diseñado por Félix Guzmán y pintado por Hugo Casillas Rojas. Hay que darles un fuerte aplauso también a ellos. El reconocimiento dice así, el Comité de Fiestas Patrias San Juan Cosalá 2016 otorga el siguiente reconocimiento a la señorita Jessica Serrano Rameño por su participación en el Certamen de Belleza de la Delegación de San Juan Cosalá Jalisco, contribuyendo a rescatar y darle continuidad a nuestras tradiciones. San Juan Cosalá Jalisco, 27 de agosto del 2016. Firman Carlos Vázquez Reyes, tesorero, Efraín Medina Hernández, presidente del Comité, y José Antonio Medina Dávalos, secretario. Y así como para ella, hay también para Jocelyn y para Atziri. Les damos un fuerte y caluroso aplauso. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal!